Fueron elegidos el pasado 21 de junio por un plenario regional para representar a Lambayeque. Estos cinco jóvenes parlamentarios vienen trabajando en la elaboración del proyecto legislativo, el cual será llevado en noviembre al Congreso para su debate y posible aprobación. Es que nosotros queremos recopilar las ideas y problemáticas que hay en la región, sobre todo cuando son escuchadas por los jóvenes. Queremos que todos ellos nos den ideas para esto plasmarlo en noviembre en el Congreso de la República en Lima y bueno, llevar de esta manera un proyecto de ley para que así la población se sienta escuchada, qué problemáticas tenemos, los problemas que acontecen ahora, sobre todo que hay los problemas que son de la mujer, del medio ambiente. Ellos asumieron la responsabilidad de trabajar por la región y por la juventud. Su rol es acercarse a la sociedad a través de espacios como Lambayeque propone. Es una responsabilidad que nosotros hemos asumido con un gran compromiso de trabajar por nuestra región y principalmente por su juventud. Debido a esto, debido a esta responsabilidad, nos planteamos el objetivo de acercarnos a la sociedad civil y a los activistas sociales a través de foros, a través de espacios de debate como es Lambayeque propone. Son independientes políticamente hablando y sus expectativas son las mejores, es decir, lograr resultados en cuanto a identificación y solución de problemas en medio ambiente, violencia a la mujer, cultura y educación. Nosotros tenemos las mejores expectativas con respecto a los resultados de Lambayeque propone. Sabemos que es un primer paso. Antes los parlamentarios no han desarrollado actividades de ese tipo, pero tenemos los mejores deseos de que podamos tener resultados en cuanto a identificación de problemáticas y también a posible resolución de las mismas. Y con eso vamos a tener bastante material para poder elaborar ese proyecto legislativo. Señalan que la falta de experiencia no es requisito para lograr lo que el pueblo exige, pues conocen que políticos tradicionales con bastante experiencia no han hecho ni logrado nada por la región.